Pues vamos a seguir amigos porque dicen el caso Begoña Gómez y las polémicas por Aldama, Lobato y el hermano de Sánchez desbordan al gobierno tras el Consejo de Ministros. Y es que hoy se ha visto a Pilar Alegría que era de una foca, con el tartamodeaba directamente y no sabía el por dónde salir, además diciendo mentiras, diciendo obviedades, era ya el colmo de los colmos, generalmente hace el ridículo, pero hoy se ha extralimitado. Bueno, es que Pilar Alegría es una imagen de este gobierno, es decir, es el gobierno que tenemos. Es decir, es que ahora mismo yo creo que incluso el exceso de noticias, de escándalos, hasta le viene bien a Pedro Sánchez porque es que no podemos manejarlas todas, es decir, desde el punto de vista informativo se pueden ir colocando, pero lo que es el público, yo creo que ya no sabe si la trama de hidrocarburos es de Aldama, si las mascarillas son de Aldama o de Coldo, si Pilar Alegría es de este gobierno, es de su mar o es de su padre, porque no, no... Bueno, por cierto, ha dicho una cosa muy interesante, ha dicho que el primer presidente de la democracia fue Felipe González, yo creo que se ha ido completamente la olla. Se ha pasado por encima a Adolfo Suárez, a Calvo Sotelo y ha dicho que era el primer presidente de la democracia. También dicen que el Partido Socialista en el año 36 era democrático y era una panda de asesinos. Bueno, pero es que eso también, yo creo que es o un gazapo o es un ejercicio práctico de la memoria histórica, es decir, estos dos presidentes no eran socialistas, luego ya no existen, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo de Lobato, que es, bueno, lo del PSOE de Madrid es una historia aparte, también es un desastre permanente, ¿no? Pero, porque entre otras cosas yo creo que a este gobierno no le interesa un PSOE fuerte en Madrid. Quiere que haya un Madrid contra el que combatir, una capital, una Madrid, una centralidad contra la que poder hacer oposición y utilizar y contentar a sus socios nacionalistas. No quieren, es la sensación de que no quieren un PSOE fuerte en Madrid. Pues vamos.